Baila vince Baila vince Una foto con el vince y cha Una foto con el vince y otra una foto y una foto y Jajaja, otra 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 Que buena Más de cuatrocientos puntos Mucho He perdido, he tomado más de cuatrocientos puntos Sin embargo, no me desanimo, sigo buscándolo con una configuración Y tratar de pues De jugar, no? Y tiene una arma que le sobra por ahí, no tengo Jajaja 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 Jajaja, jajaja Y entonces así, entonces con el vince He estado practicando, buscando configuraciones Y yo le Le agradezco muchísimo que 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 haya tenido la oportunidad de jugar conmigo De conocerlo y bueno, es un gran crack Síganlo en las páginas En mi Instagram Facebook Youtube Síganlo siguiendo, que va a seguir mostrando muchas cosas Interesantes Para todos nosotros la comunidad de Free Fire Y hola cracks Que tal, como están? Yo soy el Vicen Hoy les traigo un video que me gustó muchísimo Muchísimo, es como algo más No sé como planteárselo Pero como algo más real La realidad de diferentes heroicos O sea Este video yo quiero saber si te agrada Al final Después de que lo veas Me comentas Me demuestras tu afecto con algunos likes Yo la verdad aquí es Son los primeros días De la configuración De la nueva actualización Ya te lo he dicho A la fecha aún Siento que soy manco Pero no pasa nada Yo juego más para entretenerme Y traer contenido al canal Pero... Esta sección la voy a titular Los tipos de heroico Y quiero abrir esta sección Con mi buen amigo De verdad Se me hizo genial poder haber concordado con él Se llama Kenny Kenny YouTube Te voy a dejar Obviamente su canal Él sube muchísimo contenido Y muy muy bueno En el sentido de Jugar Entonces... Bueno pues como lo escuchaste Para mi es un honor Encontrar personas así Él es heroico Seguramente por aquí Te van a aparecer sus datos Puntos Saben Ya en los 4k Y ahorita estoy en los 3 Por descender a diamante 4 Pero sin embargo Aún continúa Contento Tranquilo Que... Ya nomás Vuelvo a subir Pero tranquilo A darle piso A darle piso Te diste cuenta de una cosa Les explico rápidamente Para que no se saquen de contexto Estábamos practicando Yo quería aprender a jugar un poco más Y... Como que pareciera que nos tocó un hack Entonces... Las teorías que tiene Kenny Y las que tiene Miki Que es decano del clan Me gustaron Por eso las traigo Se me hizo entretenido Ver esta situación Y bueno, los dejo a ver Qué opinan ustedes Y bueno Ahí la diferencia de un heroico Que dice que con calma Que no pasa nada si bajas A personas que utilizan la trampa Para poder mejorar No es por nada No es por nada Pero yo lo reporté Mmm... Veamos a ver si lo reporto en esta Porque es raro Yo le... Yo mato a uno Y me aparecen por la espalda Y clán, clán, clán Y le bajó bien poquito Se le baja bien poquito la vida a ese vato Si, eso también Antes le metí Full Y no se murió Descargué el MP2 Y no se murió 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 Mira ahorita le quité 180 Mira lo de, ve Me bajó 180 Y vuelve a meterlo Está allá afuera Vicen Cuidado Vicen Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Cúrame, 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 cúrame Cúrame, cúrame, cúrame Para decirlo Reventamos ese De modo que nos mate ese, eh Sigue vivo, sigue vivo Sigue vivo Sí, sigue vivo Ok Vente, 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 vente Ah, no seas mamón Le di dos hechos Ya está bien tocado el vato Vaya Buena, buena Ya está, le di dos hechos Y no se murió Eh, yo también le metí Y lo vi que estaba ahí No sé Pinche guatito No sé qué se trae ese tipo Pero algo tiene Al final le descargué la M10 Dos veces Y no se murió Y dije, ¿qué? Y me metió un disparo Y me mató Los demás Los demás no están tan fuertes Pero él sí está Trae algo ese Sí, 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 es verdad Como que tuviera con charles 4 blindados Acá está el man ¿Ya lo mataron? No, acá está, acá está Nos ayudaron, nos ayudaron, nos ayudaron Un gran error entre todos Ah, se quedó parado ¿Dónde está? No, ya no está jugando Ah, velo, acá está Quédalo Ahí déjalo, ahí tengo lobo El maldito ese Otro compañero Otro compañero De uno lo quebramos Y dice, ¿no podíamos? ¿Qué? ¿Sí? Cuando Cuando a él Él vio que todos Nos íbamos contra él Se salió del fuego Ajá Ya no quiso seguir batallando Claro, se dio cuenta de eso Porque se aparecía atrás Se aparecía atrás Yo mataba a uno Y al rato me aparecía atrás Y tan, tan, tan ¿Cómo? ¿Cómo me llegó? No sé si a usted ya no se le apareció por la parte de atrás así Disparándole a la espalda O a quemarropa Pero ya está al lado de ustedes La cosa es que ya está baladito Tú matabas a alguien y le estabas entretenido a uno Y ya estaba al lado tuyo Me apareció a mí atrás una vez Y no sé ni cómo apareció A mí también Por eso dije Qué raro ¿Cómo me llegó usted, mano? Me di cuenta Yo pensé que Que me llegó por el... Estaba entretenido En el enfrentamiento Pero... No le encontraba la... La lógica de cómo llegó El Vincent también dice Él también le llegó así Sí, el tipo andaba muy rankeado Y así dio cuenta Se salió Y como lo reportaron Eso le llega Le llega creo que al correo Le llega Que le llega una notificación Vamos, vamos, vamos Quiero completar Lo que es la misión De los trajes ese De doble de escuadra Que está Para reclamar el traje ese Y esperemos Si lo reportan al muerto Yo si lo reporté la verdad Yo creo que por eso fue Y bueno únicamente La intención de este video Es que tú veas Que no todos los heroicos Son iguales O sea Realmente creo yo Que llegar heroico Para mí Es una admiración Quien llega Es porque pudo Porque pasó ese proceso Difícil Entonces Algunos dirán Que es muy fácil Todo depende de quién seas De la habilidad que tengas Y de la humildad Que hayas tenido Al jugar Entonces Lo único que quiero decirles Es que No se sientan mal No crean que todos Los que llegan a heroico Porque yo sé que hay personas Que pueden tenerlo en cuenta Yo lo he pensado En algún momento Pero gracias A esta bonita comunidad Se me ha ido ese pensar No todos Los que llegan a heroico Son engreídos Saben Es muy difícil Yo creo que son menos Los que son de ese tipo Que realmente La comunidad bonita Que trata Ayuda Forma Forja Que todos crezcamos Como jugadores Entonces De lo presente La verdad es que Kenny me dijo Oye yo quiero decirle algo A la comunidad Se puede Le dije por supuesto Que si En un espacio Muy pequeñito Como es el canal Pero quiero que lo escuchen Realmente Ahora si Bueno Bueno chicos Sepan que Para todos Nos está yendo Un poco difícil Con la nueva actualización Buscando lo que es Buscando lo Como se llama La nueva configuración Yo ando buscando En youtube Y no encuentro todavía Una configuración A la cual ya se acopie Al menos en mi caso Que ese precio se mira Me está yendo un poco Difícil Pero no se desespere Mantengan la calma Mantengan la calma Mantengan la calma Nomás Porque Esto pasa Eso pasa Esta No voy a ver Ay 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 Y bueno Yo sé que este video Tiene un estilo diferente Lo único que busco Es que veas que Hay heroicos Muy buenos Muy buenas personas Y La verdad es que Se me hizo interesante La actitud que tuvo Kenny Al ver si era heroico o no Muy sorprendido La verdad No puedo determinar Si lo era o no Hay jugadores que ya levantan Ni siquiera levantan Mira van directos a la cabeza Por decirlo de una forma Pero Tenlo presente Piénsalo Determina tu Si esto es real Si esto es funcional Para ti Y Espero que este video Ayude mucho a la comunidad En el sentido de los Poquitos que nos vemos aquí Para que Podamos tener en cuenta Que hay que intentar Ser mejores jugadores No tanto en el gameplay Sino también como personas Entonces Pues bueno Espero que este video Te ayude solamente Como a repensarlo No Yo sé No tiene un extravagante Control A la mejor De situación Este video Pero es bonito Escuchar este tipo De heroicos Que muchos van a criticarlo Muchos le van a decir de cosas Tú Siempre deja que hablen Los demás de tu progreso Tú tranquilo Porque cuando más Son bocones O parlanchines Más vas a crecer Y si estás en esta etapa Donde yo me encuentro Donde me estoy tratando De volver a pulir Porque Por situación De falta de práctica Porque me siento manco Porque mi estado emocional No es bueno para jugar Porque me aburre Porque tengo cosas que hacer Porque me estreso Tranquilo Que todo llega a su tiempo Y a su momento Vale Te dejo con el final De esta partida Espero que este video Sea de tu agrado Al final Ve a ver los videos Que te dejo por acá Y nos vemos pronto Bye First Blood A ver si he pegado a la pared A este maldito, está aquí, está aquí atrás de contagió Cuidado Tirar una bomba ahí atrás de contagió Por adentro, por adentro, por adentro, por tu izquierda Por tu izquierda te va a llegar Ese güey ya se inyectó Vamos a jugar a jugar a jugar a la cuadra No manches, creo que eres buenísimo y eres bien humilde ¿Luchamos otra o qué? No 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 No